Este domingo a primera hora, 400 saltillenses se dieron cita a la carrera 5K por la democracia organizada por el Instituto Electoral de Coahuila. Desde la ruta recreativa se promovió el valor de votar con libertad y salir a las urnas este próximo domingo 2 de junio. El consejero del GIEC, Juan Antonio Silva Espinosa, mencionó que en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, buscan la participación ciudadana, por lo que organizaron dicha carrera gratuita para los monclovenses y saltillenses. Nosotros tenemos un plan conjunto de participación ciudadana con el Instituto Nacional Electoral. Cada vez que hay proceso se hacen actividades para activar a la sociedad, para que participe en esta fiesta democrática. Y en este año hicimos dos carreras, una el domingo pasado en Monclova y esta aquí en la ciudad de Saltillo. Por otro lado, con un tiempo de 14 minutos, fue la llegada de Edgar Uriel Quintero Uribe, el primer corredor en llegar a la meta. Y mencionó que es bueno incentivar el voto por medio de una carrera. Sí, sí, pues muy bueno, muy bien que hagan este tipo de eventos para, pues sí, para dar ese impulso al próximo 2 de junio, que son las votaciones, pues hay que salir todos a votar. Finalmente, en las premiaciones, se les entregó 1.500 pesos al tercer lugar, 2.000 al segundo y 3.000 pesos al primero, dividido en dos categorías, femenil y varonil, además de recibir su medalla junto a los 400 corredores que participaron. Informo para Enlace 13, Mari Ferreina.